El otro día nos vino a visitar Luli y nos preguntaba ¿El tratamiento Épica lava el color o no lava el color? Entonces pusimos manos en acción Hacemos dos lavados con shampoo pH neutro de Épica Lab El primer lavado simple, el segundo ya le puse un poquito más de estilo Enjuagamos y el cabello les va a quedar con esta porosidad listo para que penetre el producto Secamos un 80% y acá tenemos al rey de los tratamientos Esta cantidad les va a alcanzar perfecto para todo el cabello Aplicamos con un peine, cepillo o las manos porque no tiene formol En toda la cabeza, brochecito, papel film, 15 minutos Y enjuagamos un 80% también Miren el brillo que va levantando Secamos, brushing, planchita, un poquito de serum de Épica Lab y el resultado Un cabello sano, con brillo, sin frizz Y para mis amigos y amigas coloristas que siempre me preguntan Este producto no barra el color pero si lo atrapa Es para ustedes Miren esto Miren esto